Buenas tardes, en los años secretarios de introducción a El Salvador, la propuesta de danos tarde para cáncer mediante la coma de psicología antéutico-alunal a todos los pacientes que consultaban en el Hospital Nacional de Maternal. Posteriormente, en la década de los años 70, se inició la formación del equipo técnico para la lectura de cuestas psicológicas en la Escuela de Psicología del Ministerio de Salud de Guatemala. Época en la que también se inauguró el primer laboratorio de psicología centralizado del Ministerio de Salud de nuestro país. En este momento se difunde progresivamente a nivel nacional la toma de psicología. En 1934 se crea el Laboratorio de Psicología en la Ciudad de Santa Ana. Siendo parte del equipo de psicotécnologas, la senadora Andrea Maradita García, la sombra blanca, etcétera, fungiendo como jefe del Departamento de Catología del doctor Salvador de Cáceres, inaugurando así la lectura a nivel regional de la zona Bósil del Tango. Éste es una breve reseña histórica del inicio del establecimiento de la psicología en nuestro país. Un proceso que, con el paso del tiempo, ha ido aumentando para el edificio de las muestras mujeres de salud. Tenga todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta presentación del proceso de realización de estudios psicológicos técnicos cardinares del Departamento de Santa Ana. Los procesos de los diferentes ámbitos de trabajo son mecanismos de control y evaluación muy importantes. Es por eso que el servicio de psicología pretende hacer el trabajo de una manera ordenada y eficiencia en el tiempo requerido según normas de establecimiento. Así, realizar un diagnóstico oportuno de lesiones precas de cáncer y adecuación peligrosa. Lo que se cura con ello es mejorar la calidad del proceso de psicología cérdico o el que tiene y a su vez en síntoma. Nuestro proceso de realización del estudio sintomático cérdico baninario consta de cinco pasos, pero los objetivos son garantizar la realización del estudio sintomático cérdico baninario de acuerdo a los normas vigentes. el alcance inicia desde la recesión de la solicitud de muestras la colaboración, la elaboración del diagnóstico y finaliza con la integridad médica incluye todas las empresas provenientes de los establecimientos de salud y la suprosibilidad la referencia, y llamientos técnicos para la prevención y control del cáncer excepcional el responsable, nuestro jefe el doctor Manuel Alberto Hernández del departamento de los cinco pasos son la recepción de nuestras en ella verificamos los datos el cumplimiento el almir hay otras opciones y vamos el concepto o si es el vector para la familia de salud continúa con la programación de muestras la ley de diagnóstica la limitación y el formulario de sistemas y terminan con la entrega de respuestas a establecimientos de la excepción ¿qué es el proceso? un proceso es una secuencia organizada en acción de los espacios o agentes diseñadas para avanzar en el futuro específico puede aplicarse en otras áreas como la promoción industrial la gestión empresarial la toma de decisión y la resolución de problemas entre otros los proyectos permiten estructurar y observar tareas asegurando la eficiencia y la consistencia en la realización de las oportunidades además pueden ser monitoreados y eliminados continuamente para ayudar a los estados más efectivos y en el gobierno los proyectos son fundamentales para el funcionamiento de otras estaciones y el financiamiento facilitar la obtención de resultados deseados Nuestro primer paso con los primeros es la recepción de muestras acá podemos ver la boleta con la lana es el primer paso en el cual hay una técnica de apoyo encargada recibiendo pues 35 los gases de la zona documental conformada por 75 unidades de salud y 4 hospitales delante emocional así nos menciona que el hospital de los sonajes no se resuelve en nuestro servicio en dicho paso se inicia cuando la encargada y la unidad entregar a la tenuta las vueltas recolocadas cada boleta está de más con un algo más bajo se identifica la mina con boleta que coincidan los datos requeridos y los datos requeridos son que la boleta debe contener el nombre de la paciente completo el código de la unidad de salud asignada el expediente el número de tu la fecha la fecha de crecimiento el aire la dirección la zona si es rural o urbana el departamento municipio así como también la información clínica de la paciente el nombre del médico de quien toma la dos partes la página debe contener el expediente el nombre del usuario el código del establecimiento para poder ser corroborado con la boleta todo esto en el espacio del médico de la línea es importante que la universidad llena nuestra la oportunidad de la primera semana de la próxima además existen causas de rechazo de la música y es cuando no corresponde la información de la boleta con los amigos o cuando la laina es en el espacio a continuación el segundo paso a cargo del departamento de la próxima vamos a conocer lo que es la valoración de la muestra este es el segundo paso a seguir y dice que es este paso se realiza la valoración de papá Nicolau a los estudiantes que tenemos un compañero que es el encargado de la celebración con más de 30 años de experiencia y de ahí viene el nombre de papá Nicolau sé que esta tensión es poligromática ya que es sonorante y importante como es la hematoxilina de Harris que es la que tiene el núcleo y dos que tiene el ciclo también o que estéis y que hacen cuenta actualizadas en lineamientos de laboratorio central la tensión pretende destacar lo más posible la estructura duplear y suavemente el ciclo plano debemos saber que para que haya una buena coloración debe de haber una buena fijación vamos vamos a saber qué es la fijación dice que fijar que es detener un proceso vital de la célula para observar sus características monocodócticas las características más importantes que se pierden ante una mala animación son la absorción a los colorantes pérdida del material celular que no se observan las características nucleares y citoplasmáticas de las células ahora vamos a ver las características del fijador este fijador utilizado en las unidades de salud es el citofilis y este color se debe de agitar previamente porque si el color no lo hace determina una mezcla inadecuada de un pejillo según normas se debe aplicar a una distancia de 20 centímetros para evitar que haya un barrido de infección ahora conmigo a mi compañera con el siguiente proceso en el sábado voy a hablar acerca de la lectura y del músico de las muestras este es el tercer paso del proceso a cargo de cuatro citotecnólogas es donde se examina la muestra a través del mismo bloque para detectar infección de cansadosas cáncer virus del papiloma humano sin dejar de lado los agentes infecciosos como virus de la recibe parásitos como la crifona hongos como la cándida y bacterias como la diagnóstica una parte muy importante del diagnóstico son los tipos herramientas y conocimientos fundamentales para que cuenta el citotecnólogo utilizando los criterios del sistema de esta para el diagnóstico la lectura se realiza como se puede observar en la imagen del alarma la lectura se realiza de manera vertical en forma de zigzag de esa manera se logra enlazar cada movimiento vertical más que horizontal hasta terminar el alarma en la lectura también encontramos dificultades agregadas agregadas de la aplicación de marihuana o mala presentación e incluso muestras hasta por más de 8 semanas de igual de seguidas en el laboratorio pero incontruesas o escasas así como y la presencia de un contenido que se muestra esto debido a la humanidad en la que se nos cortan 8 muestras y también muestras tomadas con periódicos textuales acá podemos observar en las imágenes fotografías de muestras de laboratorio los brotis deben de ser tomados con un exalido en una sola capa o dirección para evitar los gruesos de la muestra y las camas donde se transportan se les debe secar el sol en época de invierno para evitar el hongo contaminante como se para el animal acá podemos observar los procesos ráigidos estos no deben de ser tomados en periodos menstruales ya que esta dificultad de gran manera la de la la aplicación es de suma importancia ya que permite que haya una buena coloración y una buena diagnóstica eso incluye de gran manera ya que se observarán las características celulares para la lesión como por ejemplo se para en la imagen no hay absorción de colorantes y puede haber cantidad de material y no se observan las características nucleares y sistemáticas y en la celularidad inadecuada no observamos la cantidad necesaria de semis buenas tardes en el que yo le voy a hablar sobre el cuarto paso en este se inicia con el ingreso de la que tiene asignado cada usuario previamente adecuada a ese reconocimiento de salud verificando que corresponda a dicha usuaria mediante el previo llenado del formulario en el sistema de EMS una vez verificado el ID correspondiente de la usuaria se procede el siguiente formulario donde se buscan las respuestas anteriores y la que vamos leyendo se va digitando en la última sintología tomada es la que corresponde al diagnóstico actual A continuación se procede a ingresar la información del diagnóstico en el cual incluye el número citológico la fecha de recibido en el laboratorio la fecha de lectura el responsable de la lectura y el nombre del médico o la licenciada que realiza el control de calidad ya sea interno así como cuando dicha nuestra sea positiva agregando también una observación cuando es necesario repetir después del tratamiento preferida por utopía magnitis atrópica o cuando se encuentra el dentro de la importancia de que la letra y los números sean entendibles o elegibles es porque a la hora de llenar el sistema vaya con su dato correcto porque en muchas ocasiones el ID no corresponde a la usuaria entonces se busca con número de DUI nombres y apellidos pero si el número de DUI también está incompleto se dificulta el diagnóstico de la psicología de la paciente en en el quinto paso en el quinto paso este se da la entrega de reportes a la unidad de salud el proceso se entrega a cada encargado de la unidad de salud las boletas en su respectivo diagnóstico en este paso hemos podido evidenciar que varias unidades de salud que se tardan mucho tiempo en venir a traer respuestas lo que lo que afecta de manera indirecta el proceso ya que según manual de procedimiento se debe entregar no mayor a dos semanas después de recibir la psicología en el laboratorio si este se encuentra bien organizado y mantiene una adecuada complicación con los establecimientos referente a la recepción y entrega de material en el tiempo circulado siempre y cuando no sea de control de calidad externo por otra parte el tiempo entre toma y entrega de resultados no debe de ser mayor a cuatro semanas siempre y cuando la demanda no sea mayor en la capacidad instalada es importante que cuando la usuaria va a ir a su cita el resultado ya sea disponible en el sistema de jefes como de manera física en el establecimiento muchas gracias gracias